Un motociclista identificado como Wilmer Suárez Yepes, de 34 años, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo en la vía que conduce al corregimiento El Centro, en Barranca Bermeja. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 2 de la madrugada. Suárez, residente del barrio Villanueva, en la Comuna 3, trabajaba como electricista para una empresa con tratistas. Las autoridades de tránsito y transporte de Barranca Bermeja se encuentran investigando las causas del accidente que ha dejado una familia de luto en la ciudad.